Y se hago actualidad, Japón ha comenzado el vertido de agua de la central de Fukushima al mar Sina responde que es una irresponsabilidad y toma medidas drásticas al respecto ¿Pero realmente es tan peligroso? ¿Qué significa lo que está pasando? Vamos Sin posicionar más respecto, solo voy a mostrar algunos datos relevantes acerca de esta cuestión Luego ya tú te damos tu propia opinión con estos datos que te voy a dar Pero empecemos por la noticia, ¿en qué consiste? Japón ha utilizado con la aprobación del Organismo Internacional de Energía Atómica, agencia de la ONU El vertido de aguas de refrigeración de la central de Fukushima al mar En total se trata de 1,2 millones de toneladas que van a ser arrojadas al mar durante un periodo de 30 años Comenzando ayer, ¿y es esto preocupante? Pues volvemos a los datos, según los informes, después de tratar este agua durante años Para reducir la mayor parte de elementos contaminantes radiactivos El agua tendría un remanente de tritio que no se puede eliminar y que consistiría en unos 16 gramos El tritio es un isotopo del hidrógeno, hermano de este pero con dos neutrones en el núcleo Que es reactivo con una vía media de 12 años Que decae emitiendo electrones y que según el consenso científico cae por debajo del umbral De lo que se considera peligroso Sí, también hay otros elementos radiactivos en estas aguas Pero también, una vez más, se encuentran por debajo de los límites de los umbrales Que se consideran peligrosos para ser humano Y sin olvidar que el vertido de aguas de las centrales nucleares es un proceso bastante común Que iba realizándose durante muchos años y a lo largo de todo el planeta Sin reportarse ninguna consecuencia hasta el momento Dicho esto, ¿se trata de un proceso seguro? ¿Tenemos suficientes datos? ¿Acaso es una irresponsabilidad? Es tu turno de decidir, pero ahora ya con los datos en la mano